Esta preparación de todo el año de esta pareja maravillosa, así que tengo el placer de presentar a Isabela Isabel Manucci y Fabricio Titola Vega ¡Adelante chicos! Fuerte la palma para nuestros campeones, categoría Infante 2016 En primera, ahí van a bailarnos el Clan Burmester Y en segunda, Antonio ¡Gracias! 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 Para Isabela y para Fabricio Y en segunda, Antonio ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Isabela! ¡Gracias, Mauricio! ¡Qué hermoso! ¡Qué bella noche realmente! ¡Una bella noche de maquinera, de peruanidad!